¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está mi gentecita? El Team Rocket te pega de nuevo, amigos. Así es. Tú sabes, chapabote. A ver, amigos. Tengo cositas nuevas, ¿vale? Me he dado cuenta, ahí lo estuve mirando, ¿vale? Bueno, he reorganizado un poquito esto, ¿vale? Lo he reorganizado y he puesto aquí unos armarios. Para tener aquí lo del tema de las pokeballs. Aquí cosas que puedo usar. Aquí bloques guays. Y aquí bloques de caca. Tenemos que ir con el Abra. Y os digo el porqué. Y es que he descubierto que con el Abra se puede hacer teleport. Con el Abra. Te puedes hacer teleport, ¿sabes? Con el Abra. Y, por cierto, nos han dicho que sí que podemos volar nosotros. El Team Rocket podemos volar, el Team Rocket. Nos han dicho. Así que supone que podemos volar. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo vais? Yo ya estoy en 500. Estoy a punto de llegar ya para aquí casi, ¿eh? Estoy en el centro, showboss. Tenéis que pillar un Abra, tío. Yo estoy haciendo pokeballs aquí. Pero el TP, ¿cómo te lo hace eso en la casa? No, no. A ver, te hace TP a tu punto de spawn. No te hace TP a la casa. ¿Y cómo tú tienes el punto de spawn en la casa? No tengo el punto de spawn en la casa ahora mismo. Tienes que hacerte una cama para hacer el punto de spawn. Ah, vale, el punto de spawn. Vale, vale. Habrá que conseguir lana. Claro, obvio, obvio. Hay que conseguir lana y... Y todo el cristo, ¿me entiendes? Claro, yo tengo uno de lana, o sea, literalmente. ¿Qué dices, bro? O sea, tengo uno de lana, así que estoy en la shit, ¿sabes con eso? Vale, voy para allá, chaval. ¡Voy para allá, chavalote! Se tardan mucho en levelear los Pokémon. No, en verdad, es que es a nivel 15. O sea, a nivel 15, literal, lo subes en cuatro combates, tú. Vale. Ah, yo voy con el Abra ahora mismo porque... Es súper guapo porque te puedes teleportar donde te haga del pingo. Literal. Ya estoy aquí, chavales. Ahí estoy, chaval. Hay aquí uno, hay aquí uno, hay aquí uno, ¿eh? Lo voy a retar a este. Uy, mierda, tiene un Pokémon de tipo fuego, ¿eh? Mierda, tiene Pokémon tipo fuego. Espérate, espérate. Vamos a sacar Numel. Ah, no me has hecho nada, ¿eh? Ahora... Magnitud. La voy a reventar a esta. ¿Cómo ha cambiado? Muzray, mierda. Qué hija de... Sabe jugar, ¿eh? Sabe jugar, ¿eh? Sabe jugar, ¿eh? Ojo que sabe jugar, ¿eh? Tauros, vente para acá. Mumbray no va a hacer nada contra Tauros, ¿no? Nah, no hace un pingo. ¿Qué me ha tirado? Bofetón Lodo. Precisión ha disminuido. Uy, espérate. Tranquilo, chicos. Se puede, se puede, ¿eh? Evito el ataque. Me cago en la leche. ¡Hala! Doble patada, tío. Me cago en la leche. Me va a ganar. Encima no tengo mis Pokémon buenos, tío. Hombre, tiene un Moodbray, bro. El Moodbray... No le tienes ataques físicos. Le tenés que tirar ataques especiales. Ya, ya, ya. Yo ayer vi varios de esos burritos en... Ayer. Ese es bueno, ¿eh? El Moodbray este. Es bueno. Me ha reventado mi Pokémon especial, ¿eh? Cuidado. ¿Qué dices, bro? Sí, sí, sí. ¡Lo ha retirado! Ese es tipo hielo, ¿eh? Tampoco tengo un equipo de la hostia. Os aviso, ¿eh? O sea, de hecho he pillado... ¡Ulla! Sacó un Ghastly. ¡Toma! Casi se lo mato de un golpe, ¿eh? Buena, buena. ¿Qué dices? Eh, Ghastly... Ghastly que si le tiro... ¿Me puede afectar a mí mucho? Tipo siniestro, psíquico, fantasma... Lo que más le afecta. Que no era un Shroudos. Es un Onix azul. Ah, es un Onix Shiny. ¡Larvitar! ¡Tiene un Larvitar! No me lo puedo creer. Ese es el de... ¡Tiene un Larvitar, bro! Al Larvitar le afecta tipo tierra. Es Logotin-Arvitar, ¿no? Magnitud. Magnitud 7. ¡Toma! ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡Tiene un Larvitar! ¡Qué cabrona! ¡Marip! Eléctrico. No, Fluffy, eléctrico. Ah, Fluffy, eléctrico eso. A este le va a tirar Magnitud tipo tierra. ¡Hola! ¡Mira el Gyarados que tiene, tú! El tipo 9 le he tirado. ¡Ojo! A tomar por culo, venga, de un golpe. Para la gente que me decía ayer, ese programa no es una mierda, el Númel, comédmela pinga. Mirad ahora el ojete, que tiene un ojete en la espalda. ¡Hola! Mira qué guapo el Gyarados que tiene, tú. ¿Qué me ha tirado? Me lo ha matado, ¿no? ¡Dracualiento! Vale, vale. Me lo ha matado, me lo ha matado. Ok, tipo dragón. Sandy le tengo que sacar. Porque los otros que tengo me los va a reventar. Ataque arena. O sea, ataca arena bucle o como se llame. Voy a curar a Nesho, vengo. Está por culo, me lo cargo. Buclarena, bien. ¡Ahí está, he ganado! ¡Gané, ya está! ¡Lo he ganado! ¡Ah, que quiere subir de nivel! Mordisco, chulería... ¿Cuánto pega esto? ¡Mordisco! ¿Una chuleta? ¡Bien jugado! No puedes contar el Team Rocket. Somos los mejores. Así es, amiga. Venga, dame todo lo que tengas. No, pues esto. ¿Unas chuletas de mierda? ¿Pero tú qué te crees que soy? ¡Un pescado! ¡Un pescado pa' mí! ¡Pa' mí! Sí, deberíais pelearos por el pescado. ¿Hasta luego? ¡Hasta luego! Es que no podemos robar Pokémon. Yo le hubiese robado Pokémon, tío. No, nos dijeron que se íbamos a ver cómo podemos hacer, pero que... El plan de ahora es ir a por voladores, ¿no? ¿Has capturado un trappings? No, no voy a... Sí, el plan de ahora es ir a por voladores. ¿No me han ganado ni una vez todavía? Buena, buena. ¿Vamos pa' casa o qué? Sí, vamos pa' casa. No me han ganado ni una vez, amigos, todavía. Así soy, try hard. Team Rocket despega de nuevo. Tú sabes. Fumba ha reventado. Está por acá. A ver, ¡sal de ahí! Skarmory, macho, que es en la palma, ahí. Skarmory. Yo voy a pillar al árbitro a ver si puedo, ¿eh? Hermano, pillo un giber de 2015, Nexus, tío. ¿Dónde? Ahora mismo en el desierto, a la noche donde salen. Ya tengo uno. Cabrón, si vamos a ir juntos. Pero bueno, da igual, da igual. Voy yo ahora por el giber y luego vamos a modo historia. Dale, dale. Mira, aquí hay uno. Ya lo hice, no me hace caso. Pues, Nexus, voy a por voladores, yo. Vale, Luke, arena. Ataque rápido no creo que le quite mucho, ¿no? Joder, y lo mato, me cago en la de, hostia. No puedo pelearle. Porque tengo muy poca vida. En los Pokémon, ¿eh? Bueno, empiezas a recuperarlos, empiezas a recuperarlos. Sí, a eso voy a casa. Vale. No, en Datrona no le va a hacer. Ataque rápido. Vale. Un ataque rápido más. 15%. ¿Creéis que lo pillo así? Va, es que no he tenido nada de dormir, ¿eh? Ni nada. Captúrale, ya está en rojo. Eso lo intento, Izan, amigo. Eso intento, pero... ¡Hostia! Le tiro una Pokémon normal y lo pillo. Lo he pillado con una Pokémon normal. What the fuck? Con una Pokémon normal le he pillado. Se llama random, tío. Mira qué guapo, ¿eh? A ver. Movimientos. Bucla arena. ¡Uy! Bucla arena. Placaje, ataque arena. Dracoaliento. Usted es bueno el Dracoaliento, ¿eh? Vale. Tiene poca defensa, pero tiene mucha defensa especial. No me acaba, ¿eh? No me acaba. Naturaleza amable. Voy a llevar esto un momento. Voy a pillar el otro que había ahí. A ver si encuentro por aquí otro de estos, ¿eh? Quiero pillar uno que tenga la naturaleza que me gusta, ¿sabes? Tenga la naturaleza rollo... Guapa, tío. Igualmente, defensa... Defensa me gusta, ¿eh? Que tenga defensa. Aparecen a la... Ah, solo aparecen a la noche estos. Vale, 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 vale. Bueno, si no hay agua, que le den por saco al de planta. Vale, pues... ¿Nos vamos o qué, chavales? Cuando usted mande, cuando usted mande. Ya está, yo ya estoy listo, ya. ¡Vámonos, chavalería! Al modo... Al modo campaña. ¡Vamos! ¿Solo hay que ir en diagonal, eh, Laxus? Márcate el pueblo, si no. Marcaos la ubicación del pueblo y así no os perdéis nunca. Yo la tengo marcada, por eso voy... Es que yo sé que... Sé que es 1500, así que ya estoy cerca del pueblo. Pero no es mejor que te la marqués, Laxus. ¿Para qué? Si... ¿Para qué tienes cerebro si no lo vas a utilizar? Vale, estoy en el... Estoy en el Raichu. Yo también. El cerebro debe trabajar, hermano. Bueno, también tienes pincha y tampoco la usas, o sea... Bro. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, pero bueno. Ahí te la doy, ahí te la doy. ¿Qué ha pasado, chavales? Oye, ¿cómo podemos hacer para volver a...? A ver... El invierno ha llegado a canto y no se puede ir ahora mismo. Yo tengo todos los Pokémon a tope, ¿no? Sí. Pero yo que tú revisaría la taberna cercana. Puede que encuentres gente interesante. No se puede ir a canto, chicos. ¿Por qué, bro? ¿Por qué? Porque ha llegado el invierno. Vayan a hacer cosas... Sí, ahora vamos a hacer cosas de Team Rocket, si no nos deja ir. Pero tío, qué rabia que lo quiten, macho. Poneros Pokémon para combatir, ¿eh? Dice que hay que ir a buscar la taberna y que en la taberna tenemos las misiones. ¿Dónde está la taberna? ¿Aquí? ¿Por qué ha llegado el invierno? ¿Qué pasa? Que tenía frío y tenía... Ah, vale, vale. Que es por el frío. Vale, vale. Nemo. Tenemos aquí a Nemo. Crafte con todos. ¿Qué es esto? Misión 1. Mira, están aquí las misiones. Entrega un... Wildmegadera. Premio, un punto de misión, una llave diaria. ¡Ojo! Vale, pues venid aquí donde estoy yo. En la taberna. Ahí, tenemos que pillar un Wildmed. En la taberna. Wildmegadera. ¿Pero cuál es la Wildmegadera? Sí, la que tiene el Axus. Entrégalo, la Axus, directo, ya está. ¿Qué la tienes hecha? A ver. Es con huesos, con un cubo y con hierro. Yo tengo un hueso. Hierro, me falta un cubo. A mí me faltan los huesos. Yo matando a un bicho me ha dado un hueso. Ya, pero ¿qué bichos tienes que matar para que te den huesos? ¡Ojo! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Un Arbitar! Vale, pues yo tengo ya el equipo hecho, ¿eh? En plan, el equipo de combate. Vale, pues ahora voy y te reviento la cabeza. Creo que no puedes conmigo, Nexus, creo yo, ¿eh? Creo que si ahora mismo tú intentas algo contra mi equipo, no hay chance, bro. Vale. Te espero en donde se cuida vos, porque vamos. Ahí, con nitrocarga, con nitrocarga. Sé que me lo va a matar, lo sé que me lo va a matar. Pero poco a poco ahí le vamos quitando vida. Vale, a ver. Cosas que le peguen poco. Todo el fuego le pega poco, todo el fuego. Tranquilo, el Arbitar, tranquilo. Está ahí abajo. Se ha caído aquí abajo, tú. ¡Vamos! ¡Vamos, lo tengo! Vale, apuntad las coordenadas, ¿eh? Vale, dime. Eh, 914, X. Z, Z menos, 479. Y Y llega, 89. Lasus, tú vas a hablar del Arbitar, ¿no, bro? Sí, sí, estoy viendo ya a mí. Vale, te sigo, estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo. Vas, a ver. Os pillé el Pikachu, loco, y el Ibi, ¿eh? A ver el Ibi qué tal me salen las evoluciones, ¿eh? Eso. Te encuentro el Arbitar, he pillado dos, ¿eh? Toma. ¿Qué dices? Qué buena, Lasus. He pillado dos, he pillado dos. Te digo porque va... De día creo que no salen, ¿eh? De día. ¿Qué dices? Sí, de día. De día creo que no salen, de día. Por eso he pillado otro, que había justo delante mío. Eh, tengo uno de nivel 8, si alguien lo quiere. Pues a mí me gustaría mucho traer un... Para hacerlo Tiranitar, ¿eh? Si hay que me lo cambio por algún Pokémon que me interese. ¿Qué te interesaría? El Pokémon ese que has pillado antes. El palo. ¿Pero por qué quieres ese? Si te gana un combate Pokémon, Almeja. Eh... Me lo... Me lo intercambias por ese. ¿Qué te parece? Se te gana un combate Pokémon. ¿Eh? Venga, va. Sí. Venga, ven al pueblo, ven al pueblo. Voy para allá. Venga, Almeja, estoy aquí. ¿Qué? ¿Qué, Arreste? ¿Lista? Tengo... Listo, va. Tengo... Tengo un Charman del nivel 13. ¿Qué dices? Qué cabrón, tío. Qué cabrón. Muy buena, muy buena. Vamos, vamos, ¿no? Sí, sí. Estamos atacando. Yo estoy atacando ya. Vale. Ahora ya puedo cambiar al Ponyta. Vale, Dracoaliento. Solo tendría que... ¡Ay, no le hace nada! ¡Ay, no! Pensaba que sí, que le haría algo, tío. ¡Ay, tío! ¡Sigue imbécil, tío! ¡Le estoy tirando todo lo todo! Soy retrasado, tío. Soy retrasado, te lo juro, bro. Te lo juro que soy retarde, tío. De verdad, ¿eh? Vale, a ver, tranquilos. Sube la velocidad. Picotazo, no me hace nada. Nitrocarga. A tomar por culo. Vale. Nada, nada, me he liado, me he liado. Es que hace tiempo que no he jugado a Pokémon, amigos. Hace mucho tiempo. Vale, va. Siguiente. Pikachu. Tipo eléctrico. Le voy a meter una nitrocarga. Toma. A tomar por culo. Me ha reventado. Un trueno paralizado, vale. Nitrocarga. No se puede mover, vale. Impact trueno, no se puede mover, vale. ¿Qué pasa, a míoja? ¿Qué te ha pasado ahí, bro? ¿Qué te ha pasado ahí, bro? ¿Qué te ha pasado ahí, bro? Me ha tirado un impact trueno que no me ha afectado, ¿no? Ah, vaya. ¿Cómo cambio? Ah, vale. ¿Cómo cambio? Dice. Venga, Nidoran. Me vas a comer toda la pinga, Nidoran. ¡Magnitud nivel 10! ¡Toma! Me ha reventado, amigo. ¡Magnitud nivel 10, chaval! Ah, claro, es tipo planta, espera. Venga, otro eléctrico. Vale, vamos a adentrar de... Toma, trapo. ¡No! ¡Hijo de perra! Gible, magnitud. ¿Qué? ¡No, me lo mata, es más rápido! Vale. Vamos a sacar Tauros. ¡Avivar! ¡Escúchame! ¡Ah, no! Que tiene... ¡Escúchame! Este tiene ataques de roca, ¿no? Drakualiento... Vale, vale. Si no me tiene ningún ataque de roca, la almeja... Me lo cargo. Voy a darle otra vez a Avivar. Si no me tiene ningún ataque de roca, me lo cargo. No creo que sea tan listo la almeja. No sé que solo... No, 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 no. Está tirando otra alcaliento. Venga, placaje. Realmente que lo ataco dos veces ahora, porque a mí es más rápido que el suyo. Ahí está, ¿ves? Podría ganarte, man. ¿Qué pasa, meñera? ¿Todo bien, bro? Imposible, majo. Maravilla, no. Me lo has paralizado, muy bien. ¿Me has paralizado? ¿Qué más paralizado? Que me toque la... 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 Venga, dámelo. ¡Imbécil de mierda! Me lo cambias, me lo cambias. Ahora me lo cambias. Pero me das mil árbitas, ¿eh? Sí, sí, te lo doy, te lo doy. Arriba. Ven, almeja, ven. Ahora voy a cazar. Voy, he curado a mi copokémon. Ahora voy a pillar uno del que he perdido ahora. Bobo. A ver. Listo. Listo. Te doy a ti listo, imbécil. Venga. Eh... Da igual. ¿Sabes dónde? Es que eso lo he pillado aquí, ¿eh? De todo el centro de pokémon lo he pillado. Qué buen cazador pokémon que soy. Buah, tía. Timbur. A ver, qué... Bueno, bueno. ¿Qué es? A ver. Eh... Creo que es tipo lucha, creo, ¿no? Sí, pero digo que... Ah, tiene naturaleza rara. Oye, hay otro evil para que lo quiera. Tío, tiene 32 de ataque. La virgen. Muy bien, a mí me ha pillado uno. Yo voy a ir por huesos. Ahora vengo. Lo que tengo que hacer hoy son más pokéballs, tío. Solo tengo nueve. Yo he ido aquí al lado de casa, tío. Mira, aquí hay un Hewdon de estos. Mira. A ver. Para el lado de casa hay un montón de... Mira, aquí estoy en el desierto, tío. Vale. ¿Esto da huesos? Sí, ya tengo todos los huesos. Yo tengo huesos también. Nexu, adivina qué pokémon encontré, pero lo maté. ¿Cuál? La evolución anterior a Lucario. ¿Qué dices? No me jodas. Sí. Sí, a mí lo maté. No me jodas, tío. Ese es... Escucha, ese es buenísimo ese, eh. Riolu. Riolu es muy... Solo sale por la noche, creo, Riolu, en este mapa. Aparentemente los siniestros salen por la noche en general. Sí. Un Gengar estaría guapo, ¿qué no? Sí, se ha dejado. ¿Qué? Mira, un orbital. Ya tenemos. Estoy buscando todavía el árbitro, bro. Ah, se ha reventado. ¿Y dónde yo estoy hay el árbitro, eh? ¿Cuál es? En la misma que acabas de decir ahorita. No, pero sí, acá es, acá es, acá es, acá es, acá es. Otro Giebel. Con uno que tengamos ya vale, ¿no? Sí. A ver, a ver. Sí, pero si quieres buscar la... Si quieres buscar la buena... La que te salga con buen temperamento. ¿Cuál es la buena de Giebel? No lo sé. Tirámela mía al suelo. Vale, voy pa' casa, ya tengo la llave y el Silver Coin. Voy a casa y hacemos lo que quieres. Vale. Lo del gacha, eh. Ya tengo la llave de gacha, eh, yo. Yo tengo la llave de gacha. ¿Qué pokémons tiene ese? Espérate, igual le reto. Depende de los pokémons. Vale, pues entonces voy al poblado, me lo das por aquí. Vaya mierda de pokémons tiene. Ah, no, tiene un move de lado de estos, eh. Qué hijo de perra. Esos son difíciles de reventar, eh. Yo estoy en la ciudad del centro, ¿y ustedes? También. Yo estoy en el centro. Vamos a abrir esto, vamos a abrir esto, a ver qué nos da. Dale, dale. Espera que nos encontremos. Yo estoy con laxos ahora mismo. También. Espérate, ven, acompáñame que voy a curar mis pokémons. Ah, ahí está Nexus. Bueno, no, primero reclamamos esto, reclamamos esto primero. A ver, eh... Espérate. ¿Dónde estoy Shryon Chimcha, bro? Misión de... Misión diaria, esta es. Tú primero, tú primero, yo luego. Tú primero. Te falta la llave. Ahora, ahora. ¡Hola! Ah, no, son objetos. Espérate. Ah. Ah, bueno. Uf. ¡Oh, me ha tocado! ¡Bro, me ha tocado un Onix! ¡Me ha tocado un Onix! Un Onix Onice. Sí, me ha tocado un Pokémon. Espérate, espérate, que creo que... Me ha tocado... Bro, espérate, eh. Espérate. Me ha tocado cinco Super Balls de mierda. Espérate, espérate, que me ha tocado... ¡Un Onix! ¡Un Onix! ¿Se ha tocado también? Eso. ¡Un Onix! ¡Boo! ¡Aaah! Bro, y me ha tocado cinco Master Balls de mierda. ¿Qué dices? Cinco Master Balls. Super Balls. ¡Dios! Está guapísimo el Axos. Mira mi Onix. ¿Dónde están? ¡Dios, mira qué guapo! ¡A la vera! ¡Hola! ¡Vamos! Pero yo no puedo sacar mi Ibermato. Ven, 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 ven. Sí, ven. ¿Por qué no lo puedes sacar? Ah, porque lo tengo en la computadora. Escúchame, hay una... Tema. ¿Y la moneda de Silver? ¿Qué hacemos con esa moneda de Silver? ¡Dios! ¡Qué guapo! Tiene una skin buenísima, eh. Voy... Es que he ido a retar a una persona y me ha regalado cuestas para que no pelee con él. ¿Quién? Una tipa. Le he dicho, solo tres pasos por esta vez, eh. Y ya no vas. Voy a retar a este. Espérate, mira. ¡Eh! Se ve más de Tuting Rocket. Para proteger al mundo de la devastación y esas cosas. ¡Yau! ¡Bien dicho! ¡Bien, bien, 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 bien! Estás jodida. O jodido. No sé ni qué coño ha sacado. Globopus. La mierda de Pokémon, tío. Es un pulpo raro. No sé nunca dónde estoy. Ese Pokémon está muy gordo. ¡Ataque, Skarmory! ¡Revíente ese vallenote! ¡Oh, vaya! Yo tengo el tipo tierra de antes, tío. ¿Dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Vale? Me hace placaje. Otro placaje lo mato, eh. ¡Toma! ¡Vamoooos! ¡Ya! ¿Qué ha sacado? ¿Qué es esto? Morellul. ¿Qué mierda de Pokémon es este? Placaje. ¡Una! ¡3%! ¡3%! ¡No hay confusión! ¡Tauros está confuso! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ataca, Tauros! ¡Toma! ¡Toma! ¡A tomar por culo! Vale, se ha acabado a Elmer. ¡Placaje! ¡A tomar por culo todo! ¿Ahora qué, eh? Aunque me lo mate, me da igual. ¡Neblina! ¡Aquí! ¡Con un Pokémonito! ¡Venga, vamos a ello! ¡Uy! ¡Te voy a meter una buena paliza! ¡Sabías! ¡Eh! ¡Niebla espesa! ¡Toma! ¡Vamoooos! ¡Otro más! ¡Yamask! ¡Ah, se lo mato este de golpe ahí! ¡Cuidado con mi Skar Mori! ¡Tauros está confundido! ¡Usa placaje! ¡No afecta a llamas! ¡No afecta a llamas! ¡Porque hoy ha madrugado! ¡Pero no pasa nada! ¡Vamos con buena baza! ¡Toma! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Porque no tenía agujetas! ¡Tranquilo! ¡El Team Rocket vuelve a ganar! ¡Dame cosas! Pues no sé si está hablando o no, pero... ¡Dame cosas! ¡Es que usted ha comido mal! ¡Carbón! ¡Carbón! ¡Ha comido mal hoy! ¡Habías! ¡Vale! ¡Vale! ¡Algo más! ¡Algo más! ¡Había partido! ¡Pero había partido las bonguris para darme solo la mitad! ¡Pero qué cara dura! ¡Así es! ¡Así eres! ¡Qué cara dura! ¡Así eres! ¿No, amigo? ¡Qué cara dura! ¡Qué cara dura! ¡Vamos a ver! ¡Que se quiten las agujetas! ¡Eres un codo! ¡Eres un codo! ¡Pero está bien! ¡No pasa nada! ¡Sigue ahorrando! ¡Que volveremos! ¡No! ¡El Team Rocket vuelve a ganar! Vale, chicos, escuchadme. Vamos a la base y ahí vamos al fondo del mar a pillar un mar en aire de esos. Que salen por la noche. Voy a subir el nivel a Tepic, tío. Yo voy a ir al fondo marino. A ver si pillo el bicho este, tío. Pero quiero pillar también a alguno tipo planta, tío. Se supone que está por aquí. O sea, en el fondo del mar y salen por la noche. Los mar en aire. ¿Se ponen caso a ustedes? No, yo estoy en el fondo marino. Yo estoy subiendo el nivel a Tepic. Porque hay un bicho en el agua, hermano. No, ese te enseña, creo. ¡Ey! ¡Un Shiny! ¡Un Shiny! ¿Dónde? ¿Cuál? Aquí, aquí, aquí. Estoy yo. Hay un... 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 Me voy a tirar a pelear contra esa... Kinga. ¿Qué? ¡Hijo de perra! ¡No me jodas! ¡Es un Magic Carp Shiny! ¡No me lo puedo creer! ¡Netsu! ¡Netsu, hijo de perra! ¡Netsu! Eh, tengan códigos, ey. Tengan códigos. Ni habla ninguno de los dos, tú. Un Magic Carp Shiny. ¿Qué color es? Dorado. ¡Noo! ¡Ay, ay! No, nexu, no. Verga. Adivina qué nivel es. ¿Uno? 55. Un Carvana es una mierda, ¿no? Vale. Ah, pero entonces es un... Es un... No, no, no. Es un Magic Car Shiny, Ruperto. 100%. Es un Magic... Es Shiny. Es un Shiny. 100%. 100%. 100%. 100%. ¡Qué cabrón, tío! Menos códigos tiene esta gente. Tío, sí. Yo tengo menos código que la hostia. No, no. Si yo por eso cuando encuentro algo que me gusta no digo nada, porque... O sea, sé que no viene y me lo roba. O sea, acabo de encontrar fragmentos de piedra de agua. Y cojo ahora un Magic Car y se podría evolucionar, ¿no? No. Es que no me mata. No me va a poder matar. Claro, porque tiene esa aplicadura no solo. Bueno, no tiene aplacaje también. No, no, solo tiene esa aplicadura. O sea, con cualquier Pokémon, nada más lo voy a debilitar y lo voy a tapar, amigo. Sigue tan peca. Pero sabes que ese es un boss, ¿no, Laxus? ¿Y por qué brilla como un Shiny? Además de color amarillo como un Shiny. Es un boss Shiny. Ah, es un boss Shiny. Claro. Por el level 55. Claro. A ver, tiene la Pokéball. A ver si lo puedo capturar. Claro, tío. Yo estoy farmeando piedras para el agua. No, dice. Dice, no puedes utilizar Pokéball en esta batalla. Es un boss. Bueno, le voy a dar con todo. Yo no lo quería capturar porque era de mi amigo Laxus, entonces he dicho, bro, ¿para qué lo voy a capturar? Si es de mi amigo Laxus, que es que es superamigo mío, nunca me pelearía con él por un Pokémon de mierda, bro. No, 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 Tox Apex. He visto un Tox Apex. He visto un Tox Apex. Un mar en aire, un mar en aire. ¿Cómo es, cómo es? Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, tío. Dios, corre, corre, corre. Hay aquí uno, tío. ¡Corre, Jesús! Como lo pille, chaval. Como lo pille, chaval. Escúchame, pero encontrarás un boss Magikar es God, amigo. Está aquí. Porque es gratis y además me da algo bueno seguro, ¿no? Vale, en aire. ¡Ah, pues no! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Nitrocarga. Es marino. No le voy a hacer nada con esto. Vale, Nitrocarga, bien. Te sale aquí un... El ancla esa, el ancla esa de aquí. No, me va a matar, me va a matar. Vale, 55% de vida. ¿Qué nivel es? 15. Oye, ¿por qué...? Vale, vamos a sacar. Eh... Numel. Tranquilo, Nitro, no te calientes, Nitro. No te calientes, no te calientes, no te calientes. No te calientes. ¿Tienes varias Pokeball? Sí, sí. ¡Vamos! ¡Le he pillado, bro! ¡Le he pillado! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Toma esa! ¡Bien! ¿La has pillado tú? ¡Sí, nivel 15! ¡Qué cabrón! Buena, buena, buena. Ese bicho es gordísimo. ¿Pero qué agarraste, Amja? ¡Maren Aire! ¡El Wailmaier! ¡Maren Aire, Maren Aire! ¡Uy! ¡Pillé! ¡Pillé a Maren Aire, chaval! Bro, ¿de qué color es? ¿No? Sí. ¿De qué color es? Es rosa. Y azul. Y azul clarito. Rosa y azul clarito es. ¿Y ese es bueno, Nexus? No, no, ese no es bueno. Es buenísimo. Por lo pillé con la Super Bowl, me la peló, eh. Te lo juro que no pensaba que le iba a pillar nunca, este Pokémon, de verdad, eh. Maren Aire 15. Bien, lo pongo aquí, no que vea. Pensaba que no le iba a pillar nunca. Pero es bueno cuando tenga... Cuando suba a Toxapex. Ahora es una mierda, ahora. Oye, ¿cuántas barcas se han hecho aquí, tío? Uy, hay una casa aquí, bro, de alguien. Hay una... ¡Hula, que hay casas aquí! Chicos, venid aquí, que hay casas de gente aquí. ¿Por? Hay casas de gente por aquí. No sabía. Y más para Toniel, eh, cara. Ahora lo sé. ¡Eh, tú! ¿Dónde estás metido en esto? Mierda. Estoy aquí haciendo duelos. Dice que no puedo abrirle a extraños. Ah, vaya, pues a mí sí me deja. ¡Ja, ja, ja! No me hago. ¿He hecho algo malo? No hace falta que hagas nada malo. ¡Ja, ja, ja, perfecto! ¡Toma, Magnitud 6! ¡A tomar por culo! ¿Espera qué? ¡Venga! Ataque de Skarmory aumentó. ¡Vamos! Garra de metal. Seguimos con garra de metal. Seguimos con garra de metal. No es muy efectivo. Bien. Seguimos con garra de metal. Ha tenido suerte, ha tenido suerte. La reventamos, la reventamos. Ha tenido suerte de locos. Ahí, garra de metal. Otra garra de metal y la reviento. Garra de metal. Ataque rápido. No me está haciendo nada. ¡Toma! ¡Venga! Seguimos a comer pingas. Ya. Cagún la leche. Seguimos a comer pingas. Debo decir que me has pillado. ¡Ya está! ¡Es que acababa de dejar los Pokémon en la máquina! Ya te he ganado con dos Pokémon que venías. ¿Por qué no vas con todos tus Pokémon? ¿Quieres que echemos otro? ¿Voy por ellos? Venga, va. Voy a curarlo. Espérate. Aquí, aquí. Ahora la reviento, ahora la reviento. Venga, ahora sí. Pero sal aquí fuera, que no veo los Pokémon si no. He entrado, me han invitado. He entrado, me han invitado. Buenas. Miao, bien dicho. Ya está. Venga, vamos. ¡Resumido, ¿sabes? ¡Resumido! Génesis, ¿qué tal todo? ¡Toma! ¿Estás bien? ¿Estás en peligro? No pasa nada. Está muy en peligro. Muy en peligro. Cuando acabe. Pero, ¿te sale del culo un Pokémon? Sí. Es mi Pokémon favorito. El que te sale del culo. Además, tiene espinas. Te veo leer. Ese es el que me gusta a mí. Tuzado con espinita. Ah, ya tú sabes. Toma, carga tóxica. Mamar pinga. ¿Pero vais a pelear? Estamos peleando ya. ¡Vanguardia! ¿No tienes la música de combate? No. Yo tengo una bastante movidita. ¿Lo puedes poner en configuración? Prefiero no. Prefiero luchar en silencio. Joder, ¿pero por qué ha tocado rápido ese bicho de mierda? ¡Me cago en la hostia! Pero tú le has visto la carita. Quiero decir, mírale. Quiere un besito. ¿Por qué ha tocado rápido el bicho ese de mierda? ¡Toma! Cago en la hostia y el bicho es asqueroso. Patada baja. Vamos, 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 vamos. Patada baja, patada baja, patada baja. ¡Toma! Chúpate esa. No pasa nada. Aquí viene mi arma secreta. Ops. Contra el sudor de las sobras. No pasa nada. Aquí saco a mi Tauro. ¡Toma! ¡Toma, golpe crítico! No lo matabas así, ¿no? Se puede remontar. Más te vale. El suyo es más rápido. ¡Toma esa! Que sepas que no iba a helar a un curado. Si no, tenía un ataque súper vital. Tranquila. Aún me quedaban... Me quedaban dos Pokémon todavía. ¿Qué? Claro, me quedaba Skarmory y Absol. Te están tirando algo por detrás. Yo iría... ¡Ah, ese quiere pelea! Sí, pero me tienes que dar cosas antes de... No te hagas la loca. Vale, pero revancha, ¿cuándo? No, no. Me tienes que dar cosas ya. Ya veremos la revancha, ¿cuándo? Pero cosas ya. Dame algo. Que me quede contento. Fuera de casa. Esta... No, 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 no. Fuego, bebé. Me tenéis que dar algo. Darme algo o suficientes consecuencias. O sea, aviso. ¿Cuál es el precio por el perdón? No, no, no hay perdón que valga. Has perdido ya. ¿Que le tienes que pedir perdón a este? Has perdido. Me tienes que dar algo. He perdido un combate Pokémon. Esto en mi casa no sería tolerable. Pero busca Pokémon a costa de nosotros. Bueno, pero también... Sabes que James es uno de los mejores criadores de Pokémon que hay, ¿no? Pero me da igual, es malo. ¡Fuera y no vuelvas! ¡Fuera! Casi lucho. ¿Y si va a volar? Chicos. ¿Qué pasa, Manok? No sé qué ha pasado, pero... He intentado robar un horno de esos y no he podido. Un horno de los grandes. ¿Cómo robar? ¿Y qué ha pasado? He ganado un combate. Pokémon. Me han invitado a casa a que recupere mis Pokémon. Y le he robado el horno, pero se ha roto, tío. En mi cara se ha roto. No se podía coger. Le rompiste el horno por la cara, vamos. Le rompí el horno, tío, y no se podía coger, tío. Yo pensaba que me lo iba a llevar como un bobo, ¿sabes? Y se ha partido en mil trozos, tío. Literal, ¿sabes? Se ha partido en mil trozos el horno, tío. Había más partes que no he podido ni agarrar todas. No he podido ni agarrar todas, tío. Chicos, nos vemos mañana. Nuevo vídeo, nuevo directo, como siempre. Muchísimas gracias por estar por aquí, amigos. Un besado súper fuerte. A ver si podemos seguir el slime de las pelotas ya de una vez. Y hacemos la nueva misión. ¡Hasta mañana, amigos! Un besado y adiós, adiós, adiós. Que se unir con los angelitos, chicos. ¡Suscríbete al canal!